Si tienes tiempo entrenando tu espalda y no logras ver gran desarrollo en ella, así como que no sientes nada cuando le entrenes, tranquilo, hoy traigo una rutina que sí o sí va a cambiar eso. Pero por supuesto, ante la matraca vamos a calentar el músculo. Pull-ups y van a ser de 5 a 7 repeticiones. La idea no es agotar el músculo, pero prepararlo para lo que viene hoy. Subiendo hasta que tu cara quede enfrente de la barra y al bajar extiende los brazos completamente. Si no puedes hacerlo así, simplemente usa una barra o en el speed machine como me ven aquí. Al hacer 3 series de 5 a 7 repeticiones, ahora vamos a llevar la espalda a donde nunca la han llevado. Empezando con los lat push-down. Van a ser 15 repeticiones, pero aguantando 2 segundos abajo en cada repetición. Para luego estirar los brazos completamente hacia arriba. No van a aguantarlo ahí cortico a la mitad. Ojo con eso. La idea es que haya un rango de movimiento completo para así llevarle el mayor estímulo a la dorsal. Como me ven aquí, estoy separado de la polea lo suficiente para extender completo, pero no demasiado que no pueda bajar la barra hacia mi muslo. Asegúrense de encontrar su lugar ideal para este ejercicio. Cuando empujan hacia abajo, van a botar el aire. Aguantan los 2 segundos y al regresar, van inhalando. Eso lo van a hacer en cada repetición. Y otra cosita, cuando bajen, no estiran los brazos como si fueran a hacer extensión de tríceps. Lo correcto es que mantengan una pequeña flexión del codo en todo momento. Entonces, al hacer 15 repeticiones tal cual como se las expliqué, eso es un set. Así van a ser 3 en total. Para luego descansar un par de minutos, suscribirse al canal y activar la campanita. Porque solamente así, YouTube te va a enviar un mensaje notificante cuando lanzamos la próxima rutina. Ahora sí, seguimos con el remo en Hammer. Van a hacer un drop set de 3 pesos. Primero, con el peso más pesado, harán 10 repeticiones. Tratando de aguantar un segundo en el punto donde ya no pueden flexionar más el codo. Y regresan estirando completamente. Es importante que no se coloquen ni muy arriba ni muy abajo en el asiento. Sino en el punto donde el brazo quede alineado con el hombro. Para que cuando traigan el peso hacia ustedes, liderándolo con el codo, el codo quede al costado de su cuerpo. Cada vez que traigan el peso hacia ustedes, van a botar el aire. Y al regresarlo, van inhalando. Al terminar las primeras 10 repeticiones, van a bajar el peso. Y ahora hacen 10 más. De la misma forma, sin apurar ninguna repetición. Y aguantando ese segundito cada vez que estén apretando. Terminan esas segundas 10, les bajan peso. Para hacer las últimas 10 repeticiones con el peso más liviano. Igualita que las anteriores. Y al terminar esas últimas 10 con el peso menor, van a hacer exactamente lo mismo con el otro brazo. Les recuerdo entonces, 10 repeticiones con el peso mayor. Bajan peso y hacen 10. Y le vuelven a bajar peso para hacer las últimas 10. Luego repiten con el otro brazo y todo eso en un set. Van a hacer 2 sets en total así mismo. Y al terminarlo, seguimos tallando la espalda, pero ahora con el jalón del set. Van a colocar el agarre estrecho para darle un trabajo distinto a la espalda. Y van a hacer 10 repeticiones aguantando un segundo abajo. Para luego subir en 3 tiempos. 1, 2, 3. Eso es una repetición y recuerden que son 10 en total. Deben traer el agarre hacia su pecho, liderando con los codos. No deben bajar como empujando el peso hacia el frente. Ojo con eso. Aquí también es vital que respiren correctamente. Botando el aire cada vez que bajan e inhalando mientras suben. Nada de estar jorobándose aquí muchachos. En cambio, saquen el pecho, la espalda recta y el rodillo bien asegurado contra sus piernas. Cuando completen 10 repeticiones de esa forma, eso es un set. Y así harán 3 en total. Ahora mientras están descansando, por favor, sobrinos. Dejen de perder el tiempo ya y empiecen a comer para su meta. Si no saben cómo empezar, pueden apoyarse en mi método que está en mi guía de alimentación. Miles de personas como ellos han logrado cambios brutales y lo han podido mantener en el tiempo. Así que si quieren dejar de perder el tiempo y por fin lograr cambios significativos, aquí en la descripción de este video te dejo el link para que descarguen la que se adapte a tu meta. Ok, ahora vamos a destrozar la zona alta con remo alto en banco inclinado. Van a colocar el banco con un ángulo más o menos de 30 grados y así se van a acostar boca abajo. Ya ahí con unas mancuernas exigentes. Van a asumir el peso pero llevando los codos hacia afuera. Fíjense que no están apuntando hacia atrás. No deben apuntar hacia atrás así como lo ven aquí. En cambio, tráiganlos hacia adelante para que estén mirando hacia los lados. Ahí se están asegurando de que el trabajo vaya direccionado a la zona. Es importante también que apoyen los pies bien en el suelo porque para este ejercicio la estabilidad es vital. Y como les he dicho en otros videos, cuando estén subiendo el peso pueden despegarse un poquito del banco pero no para hacer trampa, sino para mantener la respiración correcta. La cual es botando el aire al subir y luego inhalando a la bajada. Ah, ya va que se me olvidó algo. En cada repetición van a aguantar 2 segundos. Les dije que esta rutina es para darle duro pero tengan cuidado con los pesos exigentes que costan porque no pueden ser muy fuertes. Deben ser exigentes pero para que terminen las 15 repeticiones completas. Entonces, recapitulando. 15 repeticiones aguantando 2 segundos en cada uno. Eso es un set y así van a ser 3 en total. Ahora, descansen un rato y pasamos al cierre brutal de hoy. Vamos a trabajar el trapecio en los encogimientos en volea. Vamos a hacer un drop set empezando con el peso más fuerte. Aquí no tienen que hacer repeticiones demasiado controladas. Pero sí les pido que aguanten al menos un segundito arriba. O sea, esta segunda equivale a una cara rara en cada repetición. Asegúrense de que siempre sean los hombros que suben en dirección de las orejas. Y al bajar, los dejan caer controladamente. Cada vez que suban, botan el aire y mientras bajan, inhalan. Muchachos, la parada debe ser al ancho de los hombros para que tengan mayor estabilidad aquí. Y en todo momento mantengan el pecho afuera y los hombros hacia atrás. Porque tampoco los quiero ver jorobados. Terminan esas 10 y le bajan un 20% aproximadamente para terminar con 10 más de inmediato. Ya al terminar esas segundas 10, eso es un set. Les recuerdo, 10 repeticiones con el peso mayor y 10 repeticiones con el peso menor, eso es un set. Al hacer 3 drop sets así, prepárense porque los próximos días van a sentir que tienen una espalda de piedra. Ahora, si quieren trabajar las piernas de verdad, aquí les dejo su próxima rutina. Recuerden que aquí no paramos. Soy Emilio Bor, somos Gym Tops, así que... ¡Suscríbete al canal!